Muy bien, por mi nombre de familia, para que no me conozcáis, me llamo Carlos y participo en el Ateneo Libertario de Zamora. Y es lo que voy a intentar hablaros hoy, un poco de qué son los Ateneos Libertarios. Deciros que es muy probable que algunos que estéis aquí, es probable que tengáis mejores ideas o mayor conocimiento sobre lo que son los Ateneos Libertarios. Pues de lo que voy a hablar no es algo nuevo ni un pensamiento personal que tenga, sino que han sido unos centros educativos que funcionan desde hace muchos años y por los que han pasado muchísimas personas. Por eso yo creo que todos podemos opinar algo al respecto y al finalizar la charla podemos hacer un debate entre todos y aportar unas ideas o la problemática en Salamanca relativo a lo cultural o lo que queráis decir. Igualmente, si a lo largo de la charla voy diciendo algo que no os vayáis enterando o que estéis exponiendo mal, pues no dudéis en interrumpirme y me preguntaréis. La charla la he dividido fundamentalmente en tres partes. Una primera que sería una contextualización histórica sobre el fenómeno de los Ateneos Libertarios. La segunda que sería qué son los Ateneos Libertarios en la actualidad. Y la tercera la podemos dedicar para el debate. Sobre una aproximación histórica, comprendo que hablar de tiempos lejanos y de pasados gloriosos suele ser un rollo para la mayoría, cosa que es totalmente entendible. Pues que es un rollo, no hay que darle más vueltas. Sin embargo, hacer una aproximación yo creo que sí tiene un poquito de lógica, pues que es un tema en el que, oye, sí es bueno contextualizar, ya que fue un movimiento de masas que aglutinó a muchísima gente y que quizás sea conveniente que comprendamos un poco que es lo que les llevó, en vez de estar una tarde en el bar, pues ir por los Ateneos Libertarios y formarse culturalmente como personas. La palabra Ateneo proviene etimológicamente de, lo sabréis muchos, de la palabra de la diosa Atenea, que era la diosa de la sabiduría griega, y por tanto, fieles a la palabra, pues van a ser centros culturales donde, dependiendo el estamento social que los organice, pues se van a difundir determinada ideología y determinados conocimientos. En nuestro país, que va a ser el caso en el que más me centré, tanto por cercanía como por ser el sitio del mundo con mayor efusividad, se hicieron los Ateneos Libertarios, que llegaron a constituir un fenómeno de masas, pues en nuestro país, que es el sitio donde me voy a centrar, empezaron a organizarse a partir de la segunda mitad del siglo XIX. No nos hacían solamente las clases populares, también tenían Ateneos tanto los burgueses como las congregaciones religiosas, y lógicamente en ellos exponían las doctrinas que les interesaba a cada grupo. En el caso de los Ateneos que eran organizados por carácter popular, pues hay que decir que recibieron numerosos nombres, nombres que todavía algunos permanecen. Por ejemplo, no viene a la mente el Ateneo Enciclopédico Popular que hay en Barcelona. Pues recibieron desde el nombre Ateneo Enciclopédico, Ateneo Neutro, Ateneo Libertario, Ateneo Anarquista, Universidad Popular, Casas del Pueblo, innumerables nombres. Todo ello dependiendo un poco de la finalidad que se le quería dar, de la cercanía que hubiera con las personas para introducirles determinados términos al barrio, ya que a lo mejor la palabra anarquista podía chocar un poquito, o las mismas personas que se organizaban en estos centros culturales. Sobre los centros culturales de carácter popular, hay que decir que muchos tuvieron una fuerte presencia del narcosindicalismo, tanto que a día de hoy pueden ser considerados que fueron su rama cultural. Aquí quiero hacer un inciso, centrarnos en la época en que estamos a fines del siglo XIX, tres primeras décadas del siglo XX, nos tenemos que remotar a esos tiempos. Tanto que uno de los fundadores de la CNT, Anselmo Lorenzo, cuando se fundó en 1910, insistía que la primera función que se tenía que hacer en los sindicatos, en la que había que dedicar medios esfuerzos, era la creación de centros culturales, de ateneos libertarios en cada local sindical. Hacia lo largo de las primeras décadas del siglo XX crecen tanto en número como en calidad de enseñanza que se realizan en estos centros, y en muchos de ellos, relacionado con la enseñanza, se van a hacer escuelas destinadas para los hijos de los trabajadores. Esto es, que la gente que había organizado los ateneos no quiere que sus hijos acudan a las escuelas tanto del Estado como de las congregaciones religiosas. Algo que a día de hoy, si nos remontamos 100 años después, es lo que hacen. Nos llevan a las escuelas públicas o a las escuelas privadas. Pero no hay ninguna iniciativa de educación popular o de otro tipo de educación en la que miramos por la calidad o por los intereses de nuestros hijos. Yo no tengo, pero cuando tenga me tocará llevarlo muy probablemente a este tipo de escuelas, como me toca a todo el mundo. Pues sí, en este caso, en aquella época, los obreros hacían escuelas para sus hijos, muchas de ellas partiendo de la infraestructura que tenían los ateneos libertarios. Yo que he estudiado pedagogía, aunque está muy escondido, algunos historiadores ya reconocen que algunas de esas escuelas, tanto por la calidad como por las ideas tan avanzadas que suponían para su época, como también por el número de participantes que pasaron por las aulas, han marcado un hito en la pedagogía. Un ejemplo fue la escuela Natura del Clot, de un barrio en Barcelona, que vino funcionando hasta el final de la Guerra Civil, cuando enteran las tropas de Franco. Y fue todo un éxito. Podemos asiguar de esta manera que los ateneos libertarios, en aquel contexto histórico, supusieron un verdadero fenómeno de masas y toda una universidad popular para la clase obrera de todas las edades, que recuperaba de esta manera la formación cultural que le había sido negada por su condición social. Sirve a la vez como lugar de encuentro entre las gentes del barrio para confraternizar, para presentar las diferentes problemáticas que podían tener. Es decir, que recuperaban las vidas y no eran meros sujetos pasivos, sino que empezaban a ser personas que recuperaban sus vidas y actuaban en la sociedad. Eso me parece que es una enseñanza que bonito sería que se recuperara a día de hoy. Supone también que por primera vez en la historia de muchas localidades, la mujer se acerque a unos centros culturales en los que ve que en igualdad de condiciones es que el hombre puede empezar a forjarse una cultura personal, una cultura propia. Esto también influye en el éxito, en el que las mujeres, a diferencia de lo que ocurría con muchos centros religiosos, que eran solamente destinados para hombres, o por el contrario, solo para mujeres con sus respectivas pseudo-tareas que solo podían desempeñar por sexos, en los ateneos se unan y acuden, tanto mujeres como hombres de todas las edades, a aprender y a formarse como personas. Y se puede afirmar, yo creo que sin temor de equivocarnos, que en aquellos años sustituyeron al Estado y a las congregaciones religiosas en el papel educador que tienen todavía de hoy. Y bueno, como algunos ejemplos de actividades culturales y políticas que se realizaban en estos centros, en las crónicas periodísticas, algunas que he podido leer, pues por ejemplo, igual que a día de hoy se está haciendo, si no me equivoco, en la sala de la una obra de teatro, pues en aquella época debían tener mucho carisma las obras de teatro y se organizaban en muchos ateneos unas compañías de teatro que representaban obras que no solían quedarse en entretenimiento, sino que se les intentaba dar a veces una perspectiva un poco más política y moralizante. También tenían mucho éxito los recitales poéticos, que dicen que en muchos ateneos eran prácticamente diarios, hacían concursos de poesía abiertos. También estaban presentes, lógicamente, las charlas y el debate de formación. Pues hay que tener presente que en aquella época el analfabetismo en España, o que no hay cifras exactas, porque poneos que no había una historiografía como puedo ver ahora, pero diferentes autores, por lo que he podido documentar, me hablan que entre un tercio y un cuarto de la población española no sabía leer ni escribir. Lo que nos puede dar el nivel de retraso que tanto el Estado como la Iglesia habían permitido durante tantos siglos. Y que ahora los anarquistas jugaban con ese factor. Querían enseñar nada más una cultura libre y que sirviera para que las personas pudieran desenvolverse en su vida y no ser simples marionetas que fueran a trabajar y supieran escribir cuando le dieran el contrato. Les veis que lo hacía. Que las tantas en aquellas épocas, como sucede ahora, ni se hacía. Pero bueno, centrándonos en las charlas, unas si es verdad que eran de contenido político y con una finalidad de agitación libertaria, pero otras tantas eran simples de formación y para que el pueblo se hiciera con una cultura. Abundaban las charlas tanto de higiene como de sexualidad. Fueron en la época que para tener conocimiento de métodos anticonceptivos pues era realmente complicado. Los Ateneos Libertarios está documentado que por primera vez se empezó a hablar de métodos anticonceptivos. Y también abundaban charlas de cultura general, como la historia, la geografía o todo aquello que interesara a los ateneístas, que podían ser impartidas tanto por profesionales como por la misma gente latenea que se había procurado de documentarse para poder hacerlo. Eso es todavía algo que en los Ateneos Libertarios de hoy se hace, pero de eso hablaré un poquito más adelante. Otro de los aspectos que solían asegurarse en los Ateneos Libertarios era los que tenían escuela, pues asegurarse de que religiosamente le pagaban al maestro todos los meses. Allí el maestro, lógicamente, estaba desempañando un trabajo pues recibía su remuneración. Era el maestro latenea. El maestro de la escuela racionalista, lateneo. Y podíamos seguir citando innumerables actividades que se hacían. Una también que no me gustaría que discapase era la función de la biblioteca, siendo en muchas localidades la biblioteca mayor. Y el único sitio donde los soberanos podían acudir a documentarse sobre diferentes temáticas, sacar un libro y dárselo para casa. Pues en aquella época no tenían la misma disponibilidad para comprar libros como ahora. Por lo cual, y me reafirmo la postura que he defendido, y esto, pese a que muchas veces tanto en la pedagogía como en la historia de la educación se olvide, el papel de los lateneos libertarios es algo vital en la historia de nuestro país. Y se han forjado toda una generación de hombres. Sobre todo, centrémonos, que en esta zona de España no triunfaron tanto, pero en la zona meridional, Cataluña y Andalucía realmente desempañaron un papel importantísimo en muchas localidades primordial relativo a la educación. Una educación verdaderamente libre, racional y laica. A términos totalmente revolucionarios si sorprenden hoy, pues en aquella época nos podemos hacer una idea. Como pasa hoy en día con muchas asociaciones culturales, centros, incluso ateneos, pues había muchas diferencias de unos ateneos a otros. Unos tienen más posibilidad de hacer más acciones que otros, la gente que pasaba por ellos, el nivel de concienciación. De esto se dan cuenta y promueven un pilar básico que a nivel cultural a día de hoy se ha ido perdiendo, y es el federalismo. Tanto que hacen un intento de agrupar las escuelas racionalistas, las escuelas libres y los ateneos libertarios de aquella época, en 1918, en la Federación de Centros de Cultura. Y en los años posteriores también se intenta agrupar una serie de federaciones que incluyen a los ateneos libertarios. Y para que nos hagamos una idea, a mí me parece realmente que es que es la hostia. Del nivel de moralidad que había, el nivel de situación pre-revolucionaria que había en aquella época, que trascendía no solo el ámbito educativo, el laboral, o el de lucha sindical, sino que creaba una cultura obrera y una cultura fraternal y en la que la gente se ayudaba. Un clima de superación, un clima verdaderamente pre-revolucionario, es que en el año 32, la CNT de Barcelona observa que los muchos obreros, ante el aumento de los precios de la vida, debido a subir el pan y alimentos básicos, pues ve como muchas familias están yendo literalmente a la miseria, tienen que abandonar sus hogares al no poder pagarlos, estar la gente desempleada. Promueve una huelga de alquileres. Dice que la consigna es que no se paguen más alquileres ni a los caseros, ni a las compañías de luz, ni a la electricidad. Que en aquella época iba a ser muy elevados los alquileres, también eso es un dato que hay que situar. El éxito es abrumador, tanto que cuando acuden los operarios de las compañías eléctricas a dar la noticia de que les van a cortar el suministro eléctrico del gas o electricidad, el mismo sindicato de la luz, el agua y la electricidad restablece el suministro y cuando la policía acude a los desalojos, el barrio se organiza, muchas veces son las, incluso el sector femenino y el sector de gente de adolescentes, que no tienen mucha edad, pues los hombres estaban trabajando. Pues son los que se organizan para que no ocurran esos desalojos. Tanto es que se gana la huelga y así hasta el final de la guerra civil en muchos hogares no se vuelve a pagar un alquiler. Se recupera el derecho a la vivienda, algo que a día de hoy todavía no lo tenemos ni claro, y la misma burguesía, la misma clase dominante lo acepta como tal, que todo el mundo tiene un derecho a la vivienda y por tanto no se van a atrever a pedir más alquileres. Eso pasó en muchas barriadas. El colectivismo y solidaridad que en aquella época se daba, lamentablemente, se ha ido perdiendo poco a poco y ahora vivimos verdaderamente una sociedad que es individualista y en la que prima las apariencias, el estatus y sobre todo el dinero. Aún así, tras la muerte de Franco y como sabéis, todo lo coliera libertario, socialista o libertad, pues lo perseguía con toda la sañada que podía. Tras la muerte de Franco, sorprendentemente para muchos poderes fásticos, los ateneos libertarios se vuelven a organizar, especialmente en Cataluña y en Valencia. En ellos, la función de alfabetizar al pueblo, que era la primordial antes de la guerra civil, observan que ya no lo es tanto, dado que existe una escolarización infantil muy elevada y prácticamente la mayoría de la población ya tiene un acceso a las reglas básicas y al conocimiento. Pero sí observan que hay una problemática en los barrios aquellos años primeros de la llamada democracia y esa problemática desde otras vertientes no se puede actuar sobre ellas. Los ateneos libertarios en tanto actúan tanto en la problemática laboral social como laboral que había en los barrios, muchas veces coaligadas con asociaciones de vecinos y con el sindicato CNT. La gente volvió a entrar a los ateneos libertarios, esto también está documentado, además podemos hablar no de pocas personas sino por centenas, si fue por unos años muy efímeros, pues hay que analizar que aquí el sistema no fue tonto, se dio cuenta de que había demasiada libertad, de que aquí los libertarios volvieron a tomar fuerza en determinadas zonas de nuestra geografía y paulatinamente se fue haciendo conversaciones de vecinos, vaciándolas de contenido y convirtiéndolas en lo que son la práctica mayoría de las que hay hoy, en simples centros de ocio y de entretenimiento. Fue criminalizando las ideas libertarias que fueron desprestigiando, que fueron perdiendo prestigio entre las clases populares y también por ideas de pinza nuestra, todo hay que decirlo, pues la cosa es que la gente volvió a abandonar los ateneos y el movimiento obrero organizado desde la perspectiva narcosindicalista. Toda esta desmovilización que podemos hablar de que es total, dura hasta la actualidad, como sabemos, pues no podemos hablar de que haya mucha gente organizada, un ejemplo de la gente que hay aquí en esta charla, lo que había ayer o lo que hay siempre. Y tanto que hemos llegado a día de hoy de considerarnos de gente que necesita un salario para subsistir, porque si no nos vamos, nos va la vida bastante mal, si no nos va a la total bancarrota, es decir, que somos trabajadores, a creernos ricos y no darnos cuenta de que es ese salario lo que nos mantiene. Y tenemos, además, en época como la actual de crisis, se da que con el nivel de gastos y de hipotecas que hay que pagar, pues muchas veces ni se mantiene, con lo cual el sistema, quien se crea rico, pues se tendrá que ir desengañando poco a poco cuando vea la García al Banco que le van bajando los números. A quien le gusten las frases bonitas, un compañero, un anarquista que se llama Juan García Oliver, decía, que el obrero, si piensa como un burgués, terminará viviendo como un esclavo. Eso a día de hoy se cumple. Y bueno, podéis decir, este chaval viene aquí, nos está dando aquí un sermón sobre todo lo mal que está el mundo, que lo vemos todos, sobre tiempos lejanos que estaban muy bonitos, pero, joder, siempre hemos dicho que los padres y los abuelos pues tenían una vida muy perra. En el campo era durísimo, las condiciones laborales jodidísimas, había menos progresos, normal, han pasado muchos años. Pues sí, es totalmente cierto. Yo no voy a engañar aquí a nadie. Como con el paso del tiempo hay una serie de avances sociales, pero es que aquí hay que analizar por qué hay esos avances sociales, porque disfrutamos de una serie de garantías sociales, laborales, de infraestructura en los barrios o de servicios médicos o de educación. Y yo pongo ahí la mano en el fuego que si se han conseguido todas esas mejoras, que no teníamos hace 20, que se han ido mejorando hace 30, que el pueblo atinente se ha ido mejorando, que todas esas mejoras se han conseguido por la lucha, que la gente se empeñó en los tajos, en los barrios o en los centros culturales. Pues el poder no nos va a regalar nunca nada y a las claves dirigentes, si no han sido las garantías y los avances que tenemos a día de hoy, se han conseguido todas, todas por la lucha. Ninguna nos ha sido regalada. Y un ejemplo es la jornada de 8 horas, que no es que fuera un regalo de la transición y del franquismo, sino que se consiguió en el 1918 tras una huelga durísima en la que incluso hubo muertos y que tras eso el gobierno no tuvo otra cosa, tal vez que la mentalidad había avanzado que la lucha estaba ahí de proclamar la jornada de 8 horas laborales. Eso se consiguió por la lucha. Y así podemos poner muchísimos ejemplos. O sea, los avances se consiguen por la lucha, eso que claro, ya lo hemos sido diciendo, no porque nos lo regalen. Bueno, y después de daros esta chapa histórica, a mí la verdad si me gusta la historia, pero tampoco es plan ahí de sermonizaros. Quien quiera tener un poco más de conocimiento sobre la pedagogía libertaria o sobre el eteneísmo, pues luego al final de la charla me puede pedir y le paso una bibliografía. Pero vamos, el tema que se ocupa ahí es de los eteneos libertarios enfocándolos a lo que se puede hacer, las posibilidades que hay a día de hoy. Y pasando al segundo punto de la charla, que sería el funcionamiento medios y final de los eteneos libertarios, pues quiero empezar diciendo que sí, los eteneos libertarios son una asociación cultural, pero a día de hoy actividades culturales hay muchísimas, nos oferta la sociedad. Desde las charlas que se hacen en la universidad, hasta las exposiciones que hacen las cajas de ahorros y los bancos, hasta las actividades de ocio y tiempo libre que ofertan muchas empresas para jóvenes, y así un larguísimo, etc. Hasta las excursiones a Benidorm que hace el inserso por el júbilo. Y eso lógicamente no es el etenismo libertario. El etenismo libertario sí, es un centro cultural, pero tiene una finalidad, unas tácticas y unos medios totalmente opuestos a los ejemplos y a la mayoría de las actividades culturas que conocemos desde hoy. Como funcionamiento, algo que los que estamos aquí, que somos muchos pertenecientes a organizaciones libertarias, pero que suele sonar mucho, como suele sorprender mucho a la peña en la calle, voy a echar un trago de agua. Porque hablo muy rápido y la verdad, si hablo muy rápido me decís también, que hablo a veces muy rápido y no me gusta a mí que estaréis con una cacatúa. Bueno, que una de las cosas que suele sorprender mucho a la gente en la calle y a nosotros tanto, pues la desarrollamos todos los días, y es uno de los rasgos básicos del funcionamiento anarquista, ante ello el Ateneo, es el asamblearismo. El asamblearismo es que se hace una reunión y en ella todos los participantes sin igualdad de condiciones pueden acudir, proponer, debatir y allí serán las decisiones. Y lo que se acuerda en la asamblea no lo mueve ni el dato, allí queda designado, ni por muy inteligente ni por muy culto que sea la persona, por muy buena opinión. Si quiere cambiar algo, a la asamblea. Esa horizontalidad democrática, como vemos, es totalmente opuesta a la mayoría de asociaciones tanto culturales como políticas que hay en la actualidad, en la cual suele haber una junta directiva que bajo los poderes que le han dado una votación o bajo sus criterios exclusivos decide qué actividades se hacen y qué actividades no se hacen en su asociación. Otro pilar básico del funcionamiento ateneísta es la autogestión en el terreno económico, algo también muy común para los que nos organizamos en el ámbito libertario, pero que sorprende también a la gente a la calle y voy a hacer una breve definición porque tampoco es plan de hablar mucho sobre una cosa que conocemos. Sería que las aportaciones y cuotas vienen dadas todas de los simpatizantes y de los participantes en el ateneo. Es decir, hay una autofinanciación total y esa independencia en el económico garantiza que no haya ninguna institución o ningún mecenas que te pueda abrir un día y te diga puedes hacer esto y no puedes hacer esto o ten cuidado porque si no, no te pago más. No. Al ser autofinanciado se sabe lo que se puede hacer y lo que no. Además de la actividad mismo se acorda lo que se puede hacer. Pues de nada sirve tener millones si no hay una militancia. Y eso está demostrado por ejemplo en el sindicalismo a día de hoy que tiene mucho dinero pero como no tiene nadie que sea sindicalista y en sus filas pues así no va, así no luce el pelo la mayoría. Bueno, un ejemplo porque veo aquí caras nuevas de que no fueron a acechar las tuve yo de lo que supone depender la dependencia a las subvenciones es que hace dos meses aproximadamente la CNT de esta localidad hizo una charla sobre la reforma laboral en la asociación de vecinos de San José en Salamanca y allí hasta el último momento prácticamente hasta cinco horas antes no se sabía si se podía hacer la charla o no porque los miembros de la asociación de vecinos que no duden de su buen hacer ni de sus buenos propósitos en absoluto hacer muy buen por el barrio pero tenían miedo de que al hacerse esta charla al ayuntamiento le pareciera mal y para futuras ocasiones les pusieran trabas o incluso le retiraran las ayudas que les dan económicas o las subvenciones y esa es la dependencia que hay igualmente los ateneos buscan o es lo menos lo que se debe hacer de tener sus locades propios de no tener necesidad de compartirlos con instituciones ni con otras cosas que no estén autogestionadas por la misma que caeríamos en la dialéctica de depender así pueden alquilar ocupar pedirle locales a la CNT lo que quieran pero lugares que sean verdaderamente autónomos libres y no dependientes del Estado ni las empresas por último en lo del funcionamiento de los ateneos me gustaría decir que pese a que la cultura y el ocio son rasgos inequívocos de los ateneos y deciros lo contrario os metedos una trola como la catedral de Zamora pues hay que decir que no se puede quedar en ser un simple lugar de entretenimiento porque hay que buscar que se fomente una conciencia crítica y solidaria el anarquismo uno de los pilares básicos que promueve es el cambio de la sociedad desde los ateneos y si se intenta hacer hay que ser consecuentes no vale nada quedarnos en simple lucas de diversión donde conozcas a muy buena gente conozcas a chicas y ligues no, no eso no es lo que es el ateneismo libertario el ateneismo libertario tiene otra perspectiva y es la construcción o mirar hacia una sociedad nueva eso también yo creo que es importante que he reflejado en los estatutos que los estatutos son sencillísimos son cuatro líneas en las que pongan esto es el ateneo así se funciona y alguien viene a la calle los lee y listo y sabe lo que es para también los que les gusten las frases rimbombantes pues sería una muy clásica de la cultura como medio para la emancipación del pueblo por tanto y a modo de resumen los ateneos libertarios tienen unas funciones bastante explícitas una sería capacitar a la militancia dándole unos dotes culturales que de otra manera los consigue muy raramente otra sería que se difundaba la cultura general sí pero también difundiendo las ideas libertarias y por último ser un lugar de lucha y fomentando un cambio social la administración en la sociedad más justa y equitativa que la que tenemos continuando con las formas de organización en este caso es decir que los ateneos libertarios pues cada uno es autónomo y diferente pues no pasan ni la misma gente ni hay los mismos intereses y es algo que podemos comprender es diferente lo que puede las necesidades culturales o políticas o problemas que puede haber en encinar pero es que puede haber en un barrio de Sevilla que sean la mayoría gitanos por ninguna connotación de etnia sino simplemente porque va a haber problemáticas diferentes en cada casa se cuecen avas es algo totalmente lógico sin embargo hay dos modos de organización básicos uno sería el ateneo que está constituido por compañeros a nivel individual y aquí me explico sería en los que todos los miembros del ateneo acudirán a la asamblea y allí decidir lo que quieren tratar lo que no se tratan en todos los campos desde la gestión las actividades propuestas la tesorería todo se trata esto suele ser en ateneos pequeños que a día de hoy son la mayoría y en los cuales al no haber mucha gente pues se suelen hacer asambleas única en las que se decide cómo funciona el ateneo y una segunda opción que sirva a lo mejor para sacaros un poco de pues dicho ¿y esto de qué nos habla? eso debería ser el ateneísmo sí pero es que hay también una segunda opción que suele ser cuando el ateneo está constituido o incluya una serie de colectivos que se agrupan en él esto suele darse en sitios donde hay o bastante gente o gente que está muy interesada en un tema concreto así que el colectivo puede tener sus propias asambleas e incluso financiarse autónomamente esto no quita que haya asambleas comunes en las que existan el conjunto de colectivos y personas que pasan por el ateneo y traten pues aspectos general de organización o hacer unas jornadas conjuntas o lo que les dé la gana pero si hay unos colectivos pues también viene bien que lo sepáis que se pueden organizar desde el ateneo si hay una gente que les interesa mucho el excursionismo pues puede hacer una sección de senderismo dentro del ateneo totalmente autónomo si a la gente le gustan los debates pues puede organizar un grupo de debates y de charlas que se le ocurre un poco las manualidades y así un largo etcétera todo lo que la gente quiera así que el ateneo es algo muy sencillo simplemente lo que la gente sus iniciativas culturales pues las desarrolla en un lugar verdaderamente libre y autónomo que es el ateneo libertario en el que no tenga que en el que a alguien le venga después diciendo que puede hacer esto y no o lo que sea así que es muy sencillo la verdad de entender los ateneos libertarios esta forma de funcionar dentro de colectivos dentro del ateneo pues la verdad fue históricamente como más vamos históricamente como se desarrollaban habitualmente pero en la actualidad debido a esta desmovilización que hay tan grande pues la verdad no se hace tanto que me venga ahora a la mente pues en algunos en algunos ateneos de Barcelona así se hace y en el ateneo libertario y Villaverde me parece que también lo intentan hacer así bueno y solo que a mí al menos desde mi punto de vista ya solo con esta manera de funcionar o de intentar hacerlo el ateneo se convierte en un lugar de verdaderamente aprendizaje anárquico un lugar en el que se practica la unión la solidaridad la fraternidad esas palabras tan rimbombantes que se dan por hecho que están asumidas pero luego en la práctica social no se desarrollan tanto y en el que se comparten ideas comunes en el que se comparten vivencias ideas comunes se esfuerza uno por hablar se molesta por comprender los problemas que puedan tener los demás compañeros es decir sitios donde seamos verdaderamente protagonistas de nuestras vidas y bueno ya porque a mí lo que me interesa a lo mejor sería de un debate la gente que sois de aquí es a la manca o que estáis aquí desarrollándose lo interesante pero otras ideas que sí quería dar antes de terminar esta chapa pues serían de que algo bastante importante de la gente que se intenta al menos que participe o que participa mismamente en los Ateneos sería que debe ir destinado a la gente de los barrios de los pueblos de la localidad donde esté es decir que vaya destinada a la clase trabajadora el Ateneo lo que no puede ser convertirse en un grupo de amigos ni estar aislado de la problemática social que ocurre en aquellos lugares también hay que entender que la gente cuando entra por primera vez en un Ateneo no tiene por qué llegar a la vida de las obras completas de Bakunin no, evidentemente no ya a medida que va a desarrollar su acción en el Ateneo y conoce a otras personas que sí pueden ser libertarias pues yo creo que ahí se empezará a interesar un poco por la ideología anarquista porque es algo muy lógico con la gente que te relacionas y empiezas a tomar contacto empiezas a interesarte y empiezas a ser receptivo si a día de hoy lo único que escuchas es vamos a mí me gusta el fútbol pero si lo único que escuchas es cómo va el partido el Barça en el Bar pues normal que te empiece a gustar el fútbol es que no te queda otra por eso si tienes libertad y tienes que darle un poco la vuelta a la tortilla que es complicado pero es bonito al menos puede quemar en las manos alguno que tenga bastante pasta y todo esto son palabras muy bonitas pero siempre teniendo en cuenta que el asociacionismo en la actualidad está muy bajo hay una desmovilización muy grande y por eso hay que saber incidir cómo se puede hacer y qué necesidades hay pero yo creo que al menos por estas pautas aunque hoy suenen un poco utópicas aunque no se realicen en todos los lugares es hacia donde hay que encaminar los esfuerzos porque si no van a acabar tirostosis y siendo un balde sobre las actividades que se hacen allí pues yo creo que he dejado bien claro al menos mi postura que no hay que ponerle puertas al campo hay que intentar ofertar un amplio abanico de posibilidades y que sea la gente que se organiza en la Ateneo que va allí la que decida lo que se quiere hacer siempre dentro de unos márgenes pues no van a llegar allí hombre no creo que sea muy positivo que lleguen personas por ejemplo partidarias de las ideas fascistas y crean que en la Ateneo es un buen trampolín para difundirlas pues no teniendo unos estatutos y unas ideas claras pues en la Ateneo libertario se le podrá dar la perspectiva que la gente que acude allí quiera y desde luego va a ser una perspectiva anártica de acción directa y en la que la autogestión sean los pilares básicos bueno ayer también se debatió de esto no ha hablado nada de ello pues aunque sí es cierto que existen otros lugares que fomentan o se acercan a las prácticas del Ateneo libertario o de la difusión cultural anarquista en sus locales la organización me pidió que hablara sobre el Ateneo libertario es lo que he hecho presenta otra realidad igual que ayer se habló de otras realidades que existen pues hoy aquí se está hablando de los Ateneos libertarios cómo funcionan y cómo se podrían aplicar y como conclusión si podemos llamarlo así yo no voy a dar ninguna conclusión a lo largo de la charla me he ido posicionando a lo largo de los diferentes vamos en varias posturas creo creo que cada Ateneo es un mundo si es verdad que deben ser anárquicos pero que debe ser la gente que va a ellos que acude actúa y participa en los mismos quien debe decidir qué actividad es hacer allí qué perspectiva darle y qué es lo que se espera del Ateneo libertario pues cada sitio es un mundo como tal debe ser la gente ya somos mayorcitos para saber lo que queremos hacer con el Ateneo libertario es algo tremendamente sencillo algo que lamentablemente al día de hoy no se hace que todo lo que quisiera pero yo creo que es una buena vía para difundir otro tipo de sociedad más libre más justa y que algún día demos pasos hacia eso que llaman progreso y que después de tantos siglos de ilustración de revolución industrial pues parece que no estamos tanto porque tres cuartas partes de la población del mundo sin ir más lejos están muriendo a día de hoy de hambre entonces nos queremos que lleguemos aquí en el boom de las opulencias y bueno si os parece podemos pasar a un debate en el que podemos opinar todos porque creo que es algo de la difusión cultural anarquista algo muy simple algo que podemos opinar todos tampoco muy complicado Sí, hablamos ya todos Yo la verdad tenía bastantes cosas que comentar a la exposición que has hecho y bueno por un lado creo que es muy interesante valorar el papel que se le ha dado a la cultura del movimiento libertario y un papel muy interesante por varias cosas ¿no? por lo que has comentado porque ha sido muy diverso en iniciativas ¿no? desde escuelas hasta publicaciones hasta construccionistas ateneos siempre bueno funcionando con los principios de la organización que han caracterizado a un movimiento anarquista y bueno de igualdad y demás y una cosa que suele ser muy llamativa es que se entendía la formación y la cultura como algo mucho más integral o sea rompiendo quizás esa dinámica de la especialización que tenemos ahora yo sé mucho de medicina del pie izquierdo ¿no? pues no hay que hay que intentar aprender de todo educación física y educación intelectual por igual ¿no? y yo creo que eso es una cosa que bueno que sería interesante que que recuperásemos y que mantuviésemos ¿no? o sea el grupo excursionista es igual de válido que un seminario sobre filosofía o sobre matemáticas o una charla sobre feminismo ¿y usted acuerde con lo dicho? y bueno quizás sea lo que luego creo que otra cosa que también habría que un debate que hay una serie de cuestiones que a mí me surgen cuando hablas de todo esto es quizás hacer una crítica a cómo cómo la sociedad actual se transmite se crea o tal la cultura ¿no? porque todas estas supuestas juntistas que de alguna manera se nos han vendido de educación universal y demás bueno sí hay educación hay instituciones culturales pero claro lo que vivimos es una industria cultural tremenda la industria cultural al fin y al cabo puede convertirse en una forma de dominación tremenda ¿no? porque de alguna manera nos hemos convertido en consumidores de cultura no tenemos ningún papel activo en el tema de la cultura y la cultura se está convirtiendo además en un objeto de consumo en el tema del arte yo creo que está clarísimo ¿no? que es ahora la música el cine y todo eso sino un objeto de consumo yo creo que eso es consecuencia de cómo está organizado el tema y por un lado esto y por otro lado el tema de la academia ¿no? también toda la información y todos los conocimientos que avanzan no que se difundir sino que avanzan están en surgen en la academia ¿no? en un grupo muy reducido de la sociedad bastante aislado de lo que es la realidad de las personas y bueno siempre se ha dicho ¿no? la información es poder cuanto más concentrados que el poder peor andamos ¿no? así que creo que quizás un paso interesante que se tendría que dar es hacer un análisis sobre la industria cultural ahora mismo lo que se ha llamado también mucho escrito la democracia cultural que sea suceso la democracia cultural ¿no? y bueno pues por ahí lo que quería decir mejor nos podrías hablar también un poco del ateneo de Zamora de lo que se hace y tal bueno el ateneo de Zamora la verdad que no se puede tampoco tiene una actividad bastante limitada la verdad pues porque participa muy poca gente pero bueno se ha dado ahí un paso surgieron unas inquietudes gente que no conocía mucho el ateneismo libertario pues después de conocerlo vamos a contextualizar las cosas como son debió de haber una charla en Zamora yo no estaba se hizo una la charla la gente se enteró le gustó mucho y empezó a promover de hacer un ateneo libertario tiene su mérito porque Zamora es una ciudad muy tradicional bastante pequeña te conoces con todos no hay prácticamente actividades culturales de hecho las que se hacen pues es que a veces les comparas y dices si es que las actividades culturales que hacemos en Zamora que salgan un poquito de una charla que te traiga la opinión de Zamora que suelen ser más muy específicas sobre temas muy específicos de ser mias profesiones pues suelen las charlas poquitas que hacemos se hacen desde el movimiento anarquista y en Zamora de verdad las charlas culturales pues la creación del ateneo pues la verdad estuvo bastante bien está bastante bien se hacen actividades ya les digo muy limitadas participaba poca gente gente que alguna ni había pasado por allí por el sindicato como todo cuando empezó pues iba más gente ahora va un poco menos pero bueno se han mantenido una programación que era más o menos todos los viernes hacer actividades que la gente iba queriendo se hacía varias charlas de diferentes temas políticos o diferentes problemáticas que hay en la actualidad también había unos compañeros que le gustaban mucho los talleres de bicis pues han estado así todos los meses haciendo talleres de bicis y estaba bien y estaba bien la verdad que está bien no es que tenga una actividad desbordante pero si es un pasito y bueno quizás yo no sé la actividad cultural está mola pero por ejemplo aquí en este barrio hay más o menos actividad cultural que se ha estado a la preparación de la academia y que se ha ido de la propia administración también también a los niños los tienen encerrados en las educadoras de calle que están teniendo muchos ahí en el punto no sé qué aquí están controlados los grupos de teatro la asociación de no sé qué o sea hay 5.000 asociaciones en este bar en las redes y entre todos ellos pues van formando una actividad cultural que bueno es la que ha instaurado la democracia es la actividad cultural que va encauzada por el camino que se requiere para no salirse hacia un área directa a lo que es el sistema y a lo que es el Estado y lo que hace falta pues realmente está bien que plantear las cosas de otra manera un grupo o un colectivo que plantear las cosas de otra manera lo que parece es que cambiar el estilo de la gente es no sé no sé si es aceptar en un blanco o es insistir o que es pero vamos creo que que estas charlas por ejemplo pueden servir bastante a la gente para o pueden servir aunque no venga a la gente que por lo menos sepan que se están haciendo estas actividades y que es tiempo un poco de edad pero va que con la lluvia informativa y de actos culturales que he estado últimamente pues es complicado meter un poco de otro tipo de cosas pero bueno creo que tiene que estar nunca más intentando y poco a poco se van a las cosas en cada localidad hay que valorar la actividad que hay yo vengo un poco influenciado por lo que he vivido que es eso hacer actividades culturales que suponían hacerles un éxito en esa localidad aquí se hacen tantas pues si como habéis indicado los dos Pablo y tú pues si es resultado de la especialización que nos has llevado de la división de que si te gusta el teatro pues te vas a descompañar el teatro y los demás te desentiendes de la vida es algo que está bastante que si lo estáis apreciando aquí pues sabéis que es la problemática es algo que los de los Ateneos Libertarios pues a promocionarlo que le gustaba el teatro formaba su grupo Ateneo su grupo de vamos su sección teatral en Ateneo pero se fomentaba esa coalición de todos los grupos que todos confluyeran en un punto común y a partir de esa actividad cultural política mucho más diversa haya fraternidad entre ellos y a partir de ahí pues establecías unas redes pues que eran verdaderamente pre-revolucionarias y lo de la división ahora pues si sucede aquí pues es un ejemplo de cómo se puede de cómo si la verdad que el sistema ha sido humeable si te interesa el senderismo no te va a llamar lo más mínimo a lo que le pasa a otro a otro grupo y ya coaligarte con ellos vamos eso ya es un esfuerzo impensable pues en eso hay que insistir si lo veis hecho por tú porque implica yo creo que una separación entre usuario y organizador que no debería existir que precisamente no tenerlo que rompe a ti si te interesa algo pasas por ejemplo en un barrio como este a usuario yo que sé te interesa el teatro pues vas a un teatro o te interesa no sé qué pues vas a un teatro a la gente que también te interesa y eso yo creo que es lo más bonito y a mí es lo que me extraña que no triunfe porque yo creo que dentro de las ramas que pueda haber en la lucha pues normalmente todas son bastante duras porque no es fácil pues estar en la calle arriesgando porque te muestras de carteles y yo qué sé es trabajo así me cuentas y es duro y es no es muy no es no digamos no es atractivo al hacer pero sin embargo cuando tú estás interesado en un tema en llevarlo adelante a mí me ha resultado bastante gratificante cuando lo haces y a mí por eso me parece que también los ha tenido libertarios una cosa que está ahí como medio olvidada y quizás por ahí muchísima gente pudiera acercarse a la idea porque no le estás planteando un sacrificio en pro de una idea sino que le estás planteando básicamente que haga lo que quiera hacer y yo creo que por ahí pues podría haber una puerta bastante grande bueno a mí lo que me llama la atención es el manejo no el manejo de la metodología que entiendo que es esa idea pero el manejo de los contenidos digamos de la información que se maneja dentro de las baterías eso es lo que no sé me parece que si es un círculo de lectura por decir si se promueve un círculo de lectura o si se promueve no sé el teatro lo que sea a mí me parece que todo el contenido cultural está cargado de contenido ideológico entonces ¿cómo manejar esto? bueno porque yo sé que en algún tiempo lo que se hacía era distribuir literatura pero que literatura es decir ¿cómo manejar el contenido ideológico de la información de la cultura dentro de las actividades? yo creo que tiene que ser un poco la gente que actúa allí tener libertarios están cargados de ideología porque es una es una rama del anarquismo la rama cultural tiene que ser la misma gente desde luego es diferente de unas compañías de teatro que puedo ver aquí en el barrio que representa obras pues yo que sé de personajes medievales o obras de diversión para que la gente se entretenga a las obras de teatro que representaban a los actores libertarios cuando había compañías de teatro en ellos que eran pues obras muy politizadas la verdad muchas de ellas porque es algo que le pedía la gente al tener ese anhelo por aprender por cambiar el mundo pues la verdad es que oye pues no le interesaba mucho lo que hubiera ocurrido a Sancho III Aragón que hubiera una obra de teatro muy bonita a lo mejor le interesaba más hacer como obra de teatro el proceso de Ferrer y Guardia que era una obra que se veía representar con mucho éxito de hecho en Salamanca de hecho se representó en Zamora en una gira que hicieron unos ateneístas que no leí ahora conveniblemente o sea que si están cargas de ideología aunque haya actividades que se permiten de formación por ejemplo para inmigrantes a día de hoy que de muchas maneras pues tienen que aprender un poco de castellano o mil actividades que sí que no tengan mucha ideología pero otro es tanta si esa es la diferencia entre los libertarios yo de todos modos ahí también un asunto con lo que yo creo que el tema de asociaciones culturales que pueden funcionar aquí en este barrio que van a funcionar en muchos sitios quizás sí sea cierto que estén bastante desnaturalizadas y bastante tal por el tema de las subvenciones y por ciertas historias pero creo que sí me ha sido algo bastante valioso y lo creo porque yo por ejemplo creo que sí he vivido donde he estado en mi pueblo por ejemplo ha habido una asociación cultural que ha sido muy interesante a la hora de que la gente pueda participar en hacer cosas y el hecho de perderlo eso es es bastante jodido porque pues claro no es lo mismo en una asociación por muy despolitizada que esté por muy tal que se haga teatro con los vecinos o lo que sea a comerte las exposiciones que te ponen en la caja de ahorros a comerte unos talleres que son una guarrada que tal que te dice también ahí en un museo o lo que sea o ya ir al cine o ver la tele que ese tipo de cosas quizás sí que estén un poquillo desnaturalizadas pero bueno y creo que esto relaciona con el tema del contenido de las actividades yo creo que sí es muy importante el contenido de las actividades pero no solo yo creo que lo importante no es solo eso lo importante también es la manera en la que se hacen las actividades o sea un seminario sobre matemáticas que puede ser que no tenga nada de ningún contenido político ningún contenido transformador en sí no es lo mismo que sea una clase de primaria o lo que sea que te dice estar en un colegio o que te venga un tío a dar una charla que le han pagado la hostia de una caja de ahorros a que se haga de una manera autoorganizada por una serie de personas que ven esa necesidad y yo creo que ahí es donde deberíamos valorar también un poquillo las historias porque esto también me lleva a ver que las actividades culturales que hacemos también en el movimiento libertario a modo quizás de autocrítica quizás pegan bastante de tener un contenido político muy machacón bueno o sea que sí que es necesario hacerla pero de alguna manera te olvidas de la otra parte o sea decimos tenemos que autoorganizarnos tenemos que ser nosotros mismos los que planteemos cara en el trabajo tenemos que ser nosotros mismos los que luchemos por nuestra soberanía alimentaria y a veces creamos huertas y cooperativas ¿por qué no decir tenemos que ser nosotros mismos los que nos demos la cultura? es decir cuando quiera aprender matemáticas o cuando quiera aprender tal ¿por qué tengo que tener siempre que estar tirando del sistema educativo o de la industria cultural? ¿por qué no intentar de alguna manera hacerlo entre nosotros? por ejemplo lo que sea en la biblioteca de sindicato no hay solo libros de anarquismo hay libros de todo tipo hay lo que sé te puedes encontrar cualquier cosa yo no estoy de acuerdo contigo porque yo creo que estoy de acuerdo en la base pero hay luego en la forma yo creo que no que hay varios sentidos diferentes porque yo creo que como un todo la sociedad ha cambiado y no es lo mismo un Ateneo hoy en día en la época en la que estaba hablando el compañero a lo mejor en la época en la que estaba hablando el compañero el aprender a leer con una obra de Calderón de la Barca pues era todo un acto importantísimo porque la persona que iba a leer eso estaba aprendiendo a leer para ella lo principal era aprender a leer y pues eso sea lo que fuere lo que leyese ya era un acto súper importante o lo de la distribución de literatura sin atender tanto en ese momento al contenido de esa literatura porque quizás había cosas más importantes pero yo creo que hoy en día en parte también debido a esa gran cantidad de una cultura mercantilizada que se nos da que es tan mercantilizada pero es cultura y también debido a pues toda esta gran oferta de información que tenemos lo primordial y lo más importante bajo mi punto de vista es dar salida con esa forma que queremos de una forma autogestionada es decir haciéndolo nosotros a la cultura pero a una cultura con un contenido muchísimo más afinal yo creo que hoy en día el contenido cobra muchísimo más importante que lo ha cobrado en otras épocas porque por ejemplo a mí hoy en día no me interesa hacer dándolo con un halo relacionado con la lucha un grupo de teatro para representarse a inetes que no tengan ningún contenido político pues no me interesa para nada porque para eso me descargo los chistes del Eugenio de lectura o sea no necesito hacer eso es una cosa que no me realizaría nada como persona sin embargo si yo creo que tengo que llevar adelante un grupo de teatro yo creo que tendría que tener en la cabeza desde el primer momento que ese grupo de teatro tiene que representar obras que por otros cauces no pudieras tú llegar a ellas o la gente normal no pudiera llegar a ellas es decir la cultura de hoy en día que bajo mi punto de vista deberíamos llevar desde el movimiento desde los Ateneos Libertarios tiene que ser diferente a la cultura que te venden desde los puntos vamos desde la a ver desde el sistema desde la cultura mercantilizada por mucho que yo no esté de acuerdo con acudir a la cultura mercantilizada la gente acude y a la gente le llega esa información con lo cual yo tengo que venderle o yo tengo que ofertarle una cultura diferente y en eso yo creo que el principal factor es el contenido de lo que haces entonces yo creo que hoy en día por decirlo así la coherencia entre el contenido de lo que tú ofertas y las formas en las que lo haces tiene que ser máxima 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 porque la gente ya tiene de todo ya tiene teatro ya tiene charlas ya tiene clases ya tiene de todo entonces sí la forma está bien y yo también considero que no es lo mismo dar una comparación sobre matemáticas llevar a cabo por ti mismo en un plano de solidaridad con los compañeros y tal a otra cosa pero yo creo que sinceramente el que quiera aprender matemáticas puede aprenderlo sin necesidad de que una teoría imparta matemáticas aunque también considero que estaría bien que no sería una mala idea lo que creo es que dentro de la tendencia o la dinámica general deberían primar contenidos muchísimo más preivindicativos y muchísimo más críticos ¿no me refiero a prioridades? que pueda haber pero yo no sé si yo quisiera aprender matemáticas preferiría poder hacerlo en un tanto profesionario que en otro tipo de espacio ¿de qué edades se... bueno no, no, ahora ¿de qué edades se... que acuden a los alumnos? ¿cómo? ¿qué edades tienen las personas que acuden a... por ejemplo el Zamora la verdad que sí es cierto que el CUTENDER son bastantes jóvenes de 30 a po' bajo el de Villaverde por lo que me llenaron a la mente pues la verdad que son de edades de un poco más variados de hecho debían de tener allí incluso que había unas señoras del barrio que querían hacer costura y iban allí y la hacían y a partir de ahí bueno los compañeros la verdad debían de moralizarlas bastante ahí debían de infiltrarse ahí pero sí yo creo que bueno esa es la respuesta estoy ahí lo pensaba marcenado pensando en nuestro barrio la asociación asociación si me lo explico mal ahora sí es verdad que hay mucho y actividades pero pasa que cada asociación pues a la vez que hace a pie lo que quiera es el métrica o sea para unos pocos entonces pues la idea de un ateneo así libertario debería ser donde alguien vaya a formarse de algo que le pueda gustar o que tenga una necesidad pero que a la vez ya se vaya con unas ideas más de como personas libres y todo lo que lleva a la nantina pero igual que uno está siempre de una asociación tiene ahí una serie de no sé como el tir o no no sé cómo asociación vosotros lo tenéis que tienen otras ¿no? entonces si tú es intercencia también sabes que tienes que estar bajo esos estatutos o demás igual que las asociaciones que hay ahora hay un estatuto aunque luego no sirven a la plástica o sea que quiero decir luego ya la gente se obliga que si tú eres socio te obligas que aunque haya una cuenta directiva tienes responsabilidades lo que pasa que es mejor que te lo den todo eso entonces ya no vas a la asamblea no tiene que creo que hay una gran diferencia entre una cosa y la otra pero quiero decir que que si puede hacer una idea de que no se monta yo de las edades que depende de cada barrio de un estado que pueden crear necesidades diferentes oír por ejemplo contar lo de las edades porque seguramente aquí en los barrios se ve más la edad de lo que es el fracaso escolar yo diría el no aprendizaje de las reglas básicas para que una persona se pueda empezar a defenderse en la vida y luego ya pues intentar lo que más es para buscar entonces quizás en cada barrio puede ser hacer hincapié en esto ¿cómo le llevas a esas personas o si yo o no personas de 30 años bueno yo no creo porque ya no llego si hay personas de esas edades que tienen unas preocupaciones y van a ocupar un tipo de ocio y de formación y a la vez puedan crear otras actividades de como tipo escuela pero algo más no se trata para nosotros si un poco como ha dicho el compañero y es que hablabas al principio de un poco como funcionaron antes ¿no? que crearon sus proyectos no tan grandes pero yo me refiero a empezar por algo muy sencillo pero que a la gente despertar pues esa lentitud que tenemos que parece que ya no se aprende lo que se tiene que aprender porque podemos aprender a leer pero no sabemos lo que hemos leído que no se tiene que depende de las necesidades y luego ya se puede ir inclujando esas ideas de no sé como de que una persona por supuesto quiera ser líder de la manera mejor de serlo de las ideas de las artistas que es ¿sí? puede partir de una necesidad, y esa necesidad no tiene que ser porque no tiene una actividad. Es decir, tengo esta necesidad porque si es que no está como está, no me lo ofrezco. Por lo tanto, el hacerlo ya implica una actividad anticapitalista y anticapitalista. Claro, luego muchas veces es verdad que hablamos muchas veces en el sentido de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, y a veces debemos al hablar porque no se sabe lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer hasta que no se plantean. Y, por ejemplo, yo participé en la Constitución de la Atenea de Zamora y esos debates fueron los primeros y así también muy intensos que había. Y yo qué sé, yo por ejemplo soy de la por decirlo así, de la opinión más ideológica dentro del Atenea y no era muy partidario de hacer determinadas actividades que cuando se hicieron, fueron todo un éxito, como fue por ejemplo un montacuentos para niños, con unos cuentos muy bien trabajados, por parte de un compañero, de un compañero que fue militante del Sindicato de Zamora hace unos años, ¿no? Y que fueron interpretados por compañeros del Ateneo que fueron niños que eran relacionados con gente también del Ateneo pero también con gente de fuera o sea que al final yo creo que ha sido uno de los actos que ha hecho el Ateneo con más éxito, quizás el que más y yo personalmente era de los que al principio era bastante crítico con eso o sea que muchas veces tampoco se sabe hasta lo que se plantea en su momento y cuando la gente dice no, no, es que este Ateneo yo tengo tres sonidos y que me interesaría muchísimo que dentro del Ateneo pudieran venir a tal y lo que sea. Bueno, eso también depende de la capacidad que se tenga un Ateneo o de las prioridades que me quedaba los profesionales que se me ha visto también en el conjunto de ellos tal y como está la sociedad hay que proyectar una visión hacia afuera de cómo queremos o de cómo vemos la sociedad futura como queremos que sea igual que en la escuela libre en Paella y que se desforma a los chavales dentro de la energía había otra gente que tenía la idea de que a los chavales educables era la libertad y todo eso y no matizables porque eso les no había la cabeza mientras se ve yo mismo lo que había intentado en los primeros días pero creo que, bueno, yo pienso que también como está la historia actualmente es que como no confrontemos algo es muy difícil que una persona salga de su título de Ateneo o de cine o de cine o de todo lo que sea y pueda plasmar eso que se está eso de lo que se está incluyendo porque sobre tanto el estado del bombardeo de ideas y de la mierda que te exponen desde los medios de comunicación tanto a tu propia gente que está enseguida por el medio de comunicación los profesores en todo el instituto del colegio el trabajo es que es moviendo cosas las que incluyen como para no tener la influencia que se contraponga contra eso pero hablando de activos gracias a sus generaciones del barrio creo que ya no es el tema de que la gente no lo haga por sí mismo porque hay estudios en los grupos de teatro y que ellos son los que se hacen las obras ellos son los que tal y yo no sé pues es un grupo de gente tiene un grupo excursionista para la excursión es actual pero tienen dos componentes básicos uno que dependen económicamente que hay un ambientamiento que les va a cuestionar lo que hagan si es a vender lo que marca y dos que no se meten para nada en temas políticos huyen de los temas políticos entonces es como las asociaciones de vecinos quizá que sí que hagan temas muy válidos para el barrio no sé comentar que la gente se culte incluso para hacer los bailes de los barrios pero si siempre tienen un contenido político saben que no van a poder hacer nada y que las asociaciones no van a ser retiradas entonces ahí es donde están capados tanto en las asociaciones de vecinos como en cualquier asociación de los barrios yo estoy de acuerdo como se ha venido aquí diciendo los aterros libertarios deben tener una finalidad sin los medios priorizando de la capacitación de la militancia la difusión de las ideas libertarias lo que no quita que también hay que ser consecuente en la época en la que vivimos en la época actual en la que estamos que a veces hay que hacer un poquito si hay unos compañeros que quieren hacer una excursión al campo o que quieren hacer malabares o un taller de bicicletas o lo que sea y la verdad es que no tienen mucha perspectiva pues bueno hay que aprender también a hacer y mejor que lo hagan desde un atender libertario porque es normal que la gente incluso actividades que se ofertan pues quiera hacerlas porque son actividades que hay en la sociedad y llaman mucho y si quieres hacer un atender libertario pues tampoco pasa una cosa algún día hay que aprender un poquito a acceder Yo creo que tampoco es necesario si un atender libertario hace actividades que no sean tan políticas pues no es de todo malo o introducente porque eso puede atraer a gente que no tenga nada que ver con la movida gente del barrio que de abajo mira un taller de costura y a partir de eso pues vaya a la TN y ve a otras actividades y diga hostia pues esto me interesa y a lo mejor eso es más política o o diga pues mira esto está auto gestionado tal pues a lo mejor me interesa más venir aquí que ir a otro lado y a partir de unas actividades no políticas se puede interesar por otras y atraer a la gente así yo creo que no se se pueden combinar las dos y se pueden dar fuerza unos a otros no tengo dos preguntas una históricamente como han sido eso en particular desde un centro social desde un movimiento estudiantil y otra si está un proyecto por ejemplo por ejemplo si está un taller de bicicletas después que acaba el taller así que se hace con el conocimiento que se ha aprendido se utiliza para para arreglar bicicletas de cualquier persona o otros talleres como como funciona después de de haber aprendido lo que se ha aprendido la primera pregunta de cómo salieron pues simplemente en otro contexto histórico en el siglo final del siglo XIX pues las clases más desfavorecidas pues vieron que necesitaban unos lugares para aprender y formaban los Ateneos Libertarios ¿cómo? eso Ateneo ¿cuántos años? ah el de Zamora no el de Zamora hace ha habido otros Ateneos hubo unos en los años 70 otros en los 90 y ahora el de este lleva cuatro meses funcionando cuatro o cinco de octubre sí de octubre sí ¿no? ya funcionando medio año pero en una ocupación en una el de Zamora funciona en el sindicato CNT ah y de la segunda de pues yo creo que debe ser un poquito la gente si organiza un taller de bicicletas o lo que sea una charla política saber qué va a hacer luego después de la charla si quiere que sea para aprender un conocimiento si quiere que sea para formarnos capacitarlos moralmente o para lo que sea eso lo tiene que ser la propia gente quien decida la final si quiere darle ¿no? 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 te hablo muy rápido y tú que hablas italiano nos juntamos con Alec lo explico bien pero si si es un aprendimiento por lo que sea creo que es un discurso que está bien para ir a tomar un café y si después no es productivo para en una sociedad como fuera de la universidad del Ateneo está la sociedad no está en un vacío si tiene que haber una finalidad constructiva creo si si por ejemplo yo cuando se planteó el taller de bicicletas en Zamora yo todavía vivía en Zamora y la finalidad que tenía era promover la utilización de la bici en lugar del coche y en lugar de el bici primeramente entre los propios compañeros entre las propias personas que asistíamos a Ateneo los cuales algunos de nosotros utilizábamos a lo mejor más el coche de lo que deberíamos y luego pues también el dar una oportunidad haciendo una actividad abierta a que también gente de fuera pudiera venir y exactamente el mismo mensaje de hecho me parece que el primer día que se hizo el taller de bici si no me equivoco se hizo tras una charla o un debate en torno a la movilidad urbana en torno a de qué manera nos transportamos por la ciudad y un debate incluso del coche del autobús y es planteando la bicicleta como una cosa alternativa y válida perfectamente y una cosa que quería contestar de que me ha parecido una idea muy hábil la de que aunque se hagan actividades que parece que políticamente no tiene ninguna finalidad de construcción de un mundo del gastario que queríamos llamarlo porque no son políticas si son políticas en el fondo algunas pues si las personas de la Ateneo Villarro de que hablábamos de que van a hacer una talla de costura mujeres de 60 años y 50 se acercan allí y empiezan a entablar conversación con compañeros que son libertarios yo creo que hoy estás actuando de hecho yo me acuerdo del ejemplo que en el 2006 fui a una charla allí que daba se hablaba sobre pedagogía libertaria se presentaba un libro y un compañero me dijo mira esa que es ahí que era una vez que destacaba era así bastante mayor dijo esa venía por la costura le empezamos a hablar y dijo pues vengo a la charla vengo a la charla y estaba y seguramente si no hubiera ido al taller de costura que se hacía en el Ateneo que le habían ofrecido sus infraestructuras para poder hacer el Ateneo pues probablemente no habría ido a esa charla que era bastante cañera por otro por ciento yo pienso que las actividades culturales y las actividades de ocio no son demasiado útiles para acercar a la gente a este tipo de historias bueno yo creo que sería otro debate pero yo creo que el sentido que puedo tener hacer actividades que no sean de un carácter ambientemente político que sean de un carácter simplemente cultural es que bueno la idea es que todas las cosas que necesitamos las podamos hacer nosotros mismos y nosotras mismas en la medida de las posibilidades necesitamos defendernos en el trabajo necesitamos tal creo que la cultura también es una necesidad que tenemos y vamos por supuesto el hacerlo de el hacerlo de una manera libertaria que creo que siempre le va a imprimir cierto contenido porque o sea por ejemplo un seminario de historia nunca va a ser igual dado en un Ateneo libertario que la historiografía académica ¿no? entonces vamos yo iría más por allí que sea quizás una respuesta a algo que que pedimos desde dentro la gente que estamos dentro creo que para acercar a la gente ya está la lucha sindical ya están aunque también si acercar a gente pues estupendamente ¿no? yo estoy de acuerdo ahí siempre y cuando también se mantenga la la relación entre el Ateneo y otras luchas yo creo que que también podría ser un debate bastante largo porque yo el compañero lo ha mencionado hay hay cosas hoy existentes ¿no? que tienen bastante que ver con lo que se ha planteado el Ateneo libertario empezando pues por ejemplo más claro que a mí sí me ocurre que son los centros sociales o sea son sitios en los cuales se imparten una serie de conocimientos se crean unas dinámicas todo partiendo del asamblearismo y de la autogestión se autogestiona al ocio pero ¿qué pasa? que yo creo que quizás no todos ¿no? pero en su gran mayoría esos centros sociales en concreto no están relacionados o no tienen una relación fraternal con luchas más ideológicas o más politizadas en ese sentido como pudiera ser el anarcosindicalismo o el anarquismo entonces para mí esa es quizás la mejor característica que tienen los Ateneos que aunque su contenido pudiera ser muy flexible y pudieras hacer desde un taller de postura a una charla de matemáticas hasta hablar del anarquismo o de algo más político todo se pudiera hacer teniendo en cuenta que eso que tú estás haciendo en referencia a las luchas es complementario a otras cosas las cuales como mínimo tendrán que contar con tu respeto y aprobación como puede ser en este caso la Ateneo de Zamora o otra serie de Ateneos con el sindicato de la CNT o con otras organizaciones de carácter más anarquista mientras eso se mantenga yo creo que la Ateneo podría ser súper flexible porque la gente que participa dentro de la Ateneo entiende que la lucha está ahí y que existe y que de hecho hay organizaciones que la llevan adelante ello podría también facilitar que gente aunque se acerca a un Ateneo flexible también conozca esas luchas que esas luchas no son tan flexibles son más ideológicas están más cerradas lo que pasa es que claro cuando partiendo de la necesidad o de la inquietud de hacer actividades culturales autogestionadas autogestionadas y todo esto sin más y sin darle una perspectiva más amplia o sin asociarlo a otras luchas yo creo que se comete el fallo de acabar haciendo lo mismo que hace el sistema pero de una forma alternativa es decir ofertando ocio ofertando cultura y ofertando una serie de cosas es verdad que con otra forma y de otra manera pero que el fin es el mismo que es el ocio por sí mismo por la cultura por sí misma yo creo que lo bueno que tenían los Ateneos libertarios es que lo relacionan con la lucha y yo creo que esa relación bajo mi punto de vista es fundamental y a mí por ejemplo yo de hecho si algo habría que criticar a muchos centros sociales que muy poco o nada tienen de criticables es esa relación que no existe y si existiera pues a mí me da igual que sean el centro social autogestionado o casos culpados de no sé dónde a que sea un Ateneo libertario porque a fin de cuentas es lo mismo bueno pues yo una última idea que quería dar es de que de todo esto lo que hemos hablado si podemos decir que por lo que has dicho aquí el personal más o menos hay como una no a lo mejor necesidad pero si una vaga idea de que se podría hacer un Ateneo libertario que estaría bien o que qué bonito sería hacerlo pues yo simplemente quiero decir como libertario si de verdad pensamos que se puede hacer un Ateneo libertario que queremos hacer un Ateneo libertario no esperemos a nadie sabemos nosotros mismos con nuestros compañeros que no empecemos a hablar se sepa en qué barrio o en qué local se puede hacer y a partir de ese desarrollo las ideas que se han aportado aquí han parecido muy válidas además han sido que suele ser será porque todos que estamos aquí tenemos una óptica parecida a la vida pero han sido todas con bastante coherencia bastante similares la verdad todas las opiniones que he escuchado y creo que es eso si queremos hacer un Ateneo libertario pensamos que sería un buen instrumento de lucha pues no esperemos y empecemos a poner la primera de bases eso yo la gente que está aquí en Salamanca todos los que estamos por aquí pues tenemos que empezar a verlo si ha habido si ha habido aunque siempre salió las limitaciones del barrio con ese objetivo de que que bueno que la gente por lo menos se planteara la opción de poder avanzar un tipo de actividad como la que hemos estado hablando lo que pasa es que en la ciudad de Salamanca pues yo he decidido que se ha habido intentos se ha habido no sé se ha habido bastante actividades culturales y lo que pasa es que tiene bastante miedo a que el sindicato pues pierda la fuerza que que ahora mismo creo que ahora mismo no podemos limitar la actividad del sindicato en función de de un Ateneo en el principio hay bastante lo que hace en Colombia me da claro que es la forma de lidiar del sindicato o sea al final la actividad de la actividad de la actividad que también como estamos todos en lo mismo creo que quizás sería función de los grupos artistas que viven en la ciudad en la ciudad de la ciudad que es una en la ciudad que es la en la ciudad y la actividad del sindicato es un propósito Yo creo que dentro de lo que sea ente libertario, para los que somos creo que la actividad cultural está bastante bien cubierta tenemos una biblioteca muy digna tenemos una distribuidora que movemos ediciones de libros yo creo que para lo que hay bastante bien y bueno, actividades culturales focas yo lo deseaba desde la primera libertaria pero bueno eso yo creo que con iniciativas un poquito más informales como el club de lectura que siempre me gusta recordar pero vamos, yo creo que será eso el día que se vea que la actividad cultural es demasiado como para que sea la inquietud es demasiada como para que la juez cubribe el sindicato pues tendremos una iniciativa de necesidad de absorber cultura porque vamos, tampoco yo creo que la clave sería no que haya actividades culturales porque evidentemente las hay sino que las actividades culturales tuvieran una constante o una frecuencia determinada que yo creo que es una cosa bastante positiva y quizás el sindicato en este momento no se ve con toda la con toda la frecuencia que se deberían de dar y quizás eso sí que deberíamos intentar moverlo yo creo que para crear un Ateneo no hay base por una cuestión porque dentro del sindicato de Salamanca hay muy poca actividad sindical propiamente dicha entonces el sindicato puede cubrir por decirlo así un frente un poco más amplio que no el meramente sindical y de hecho lo está haciendo y desde el propio sindicato se puede dar salida de esas cosas en el momento en que el sindicato tenga más trabajo en esa labor sindical o lo desarrolle pues quizás sí que sería interesante que hubiera gente que de una forma exclusiva se dedicase a promover las actividades culturales pero en ese momento yo creo que también hay que valorar las situaciones de cada sitio a lo mejor hombre si aquí se viera que un grupo de personas está especialmente interesada en formarlo pues adelante con él pero si se da la casualidad de lo que dice el compañero que son los mismos que tienen interés en otras cosas y en otras y en otras pues que esa misma gente establezca su prioridad y a día de hoy quizás las prioridades aquí no sean la formación del Ateneo aunque no podemos olvidar que no pueden dejarse de eso de animar y promover actos culturales y que por ejemplo la idea que aquí se tuvo de hacer los domingos culturales o una serie de cosas que tal y que incluso dentro de los propios grupos que no del sindicato también hemos hablado de que sería interesante seguir manteniendo pues que no caiga en saco a los otros inquietudes que se sigan manteniendo y en el futuro a lo mejor sí que se tiene que esperar de tener a ti de contando de hacer lo mismo de hacer sembrar semillas en ese sentido yo he puesto de la pregunta en el no natural tiene que ser la gente aquí en Salamanca que sepa lo que se pose lo que no aquí no se puede simplemente hay como dato hay un poco de pues reciente hace tres o cuatro años hubo un Ateneo de vida bastante címera y hace como siete o ocho aquí en Salamanca hubo también otro Ateneo que se llama Ateneo Libertario el Humanisferio si mal no recuerdo ese también ese se duró unos cuantos hay armado bueno pues nada podemos dar por terminado la zona mañana habrá más un poco un poco Gracias.